En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Nos dice la Escritura, una cita muy conocida, pero que vale la pena tenerla presente siempre, en Sirácida 7.40. Piensa en tus postrimerías y no pecarás. Las postrimerías son las últimas cosas de la vida. La otra traducción dice, en todos tus actos ten presente el fin y no cometerás pecado. Pensar en la muerte, en el juicio, en el cielo, en el infierno, ayuda a vivir bien, ayuda a evitar el pecado. Y por eso San Ignacio nos trae, dentro de esta primera semana, la meditación del infierno. Estamos en el número 65 de los ejercicios. Y antes de entrar en materia, quiero citar un párrafo del Papa Benedicto XVI a los obispos de Brasil en una visita ad limina. Les va a decir así el Papa en aquel momento unas palabras muy, muy interesantes, muy profundas. Queridos hermanos, en los diseños que siguieron al II Concilio Vaticano, algunos interpretaron la apertura al mundo, no como una exigencia del ardor misionero del corazón de Cristo, sino como un pasaje a la secularización. O sea, que la fe queda olvidada, secularizar a ser todo el del siglo. Século es siglo en latín, o sea, que no haya trascendencia, que no haya un más allá. Vislumbrando en ella algunos valores de gran densidad cristiana, como igualdad, libertad, solidaridad, mostrándose disponibles a hacer concesiones y descubrir campos de operación. Conceder al mundo, conceder, no reafirmar la fe, olvidando cosas importantes. Sigue el Papa. Así se asistió a intervenciones de algunos responsables eclesiales en debates éticos, correspondiendo a las expectativas de la opinión pública. Pero se dejó de hablar de ciertas verdades fundamentales de la fe, como el pecado, la gracia, la vida teologal y los novísimos. Los novísimos son estas cosas que estamos diciendo ahora, infierno, juicio, etc. Insensiblemente se cayó en la autosecularización de muchas comunidades eclesiales. La iglesia que se hace mundana. Estas, esperando agradar a los que no venían, vieron partir defraudados y desengañados muchos de aquellos que tenían. Se pierden, se van los fieles por querer recibir otros fieles que no están en la iglesia, diciéndoles cosas que les suenan lindos, pero que no son la verdad. Sigue el Papa. Nuestros contemporáneos, cuando vienen a estar con nosotros, quieren ver a aquellos que no ven en ninguna parte. O sea, la alegría y la esperanza que brotan del hecho de que estamos con el Señor resucitado. Actualmente hay una nueva generación nacida ya en este ambiente eclesial secularizado que, en vez de registrar apertura y consensos, ve en la sociedad el foso de las diferencias y contraposiciones al magisterio de la iglesia, sobre todo en el campo ético, ampliarse cada vez más. En este desierto de Dios, desierto de Dios, la nueva generación siente una gran sed de trascendencia. No hay que conceder nada, hay que decir la verdad, aunque duela, que la verdad es lo que la gente quiere escuchar. Y si no la quieren recibir, ya queda en su libertad. Pero no por eso vamos a cambiar la verdad para endulzar los oídos del mundo, porque el mundo, como bien dice el Papa, no responde a eso viniendo a la iglesia, sino incluso haciendo más diferencia aún con las verdades del Evangelio. Siempre vamos a comenzar con la oración preparatoria, que está en el número 46, luego de ponernos en presencia de Dios. En la composición del lugar, repito, en el número 65 estamos. Va a decir San Ignacio, el primer preámbulo, composición del lugar, es aquí ver con la vista de la imaginación, la longura, en largo, la anchura y la profundidad del infierno. Tratarnos de imaginar en cuanto podamos el infierno. Algunas imágenes que estamos viendo pueden servir, siempre son cosas muy limitadas, ¿no? Como va a decir San Agustín y algún otro santo por ahí también. Lo que vemos acá o imaginamos comparado con la verdad del infierno es como algo pintado, es un fuego pintado, decía San Agustín o Santa Teresa de Ávila, como de la pintura o del dibujo a la realidad, la misma idea. La petición, como siempre, es muy importante para mostrarnos bien a qué tenemos que apuntar, qué tenemos que suplicarle al Señor, demandar lo que quiero, será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Es cierto que nosotros estamos llamados a vivir la perfección del amor. Nosotros estamos llamados a vivir del amor, a vivir amando de verdad. Esto es lo que nos enseñan los ejercicios, ordenar los amores. Pero también es cierto que a veces el amor no nos alcanza y entonces el miedo viene a ayudar al amor. O sea, hay que apuntar a esto que dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 18. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud del amor. Esa es una verdad incontestable. Ahora bien, si no llego a esa plenitud del amor que tiene un santo, el santo a lo único que le teme es a ofender a Dios nada más. El amor ha llegado a la plenitud. Bien, si no llegamos a eso, nos viene bien tener presente estas verdades para que el amor sea defendido por el temor. Si no me alcanza el amor a Dios para no pecar, nos va a decir San Ignacio, entonces el miedo al infierno me ayude a no venir en pecar. A eso tenemos que tratar de apuntar en esta meditación, a pedir esa gracia. Por supuesto, es un temor que no descarta el amor. Es un temor, como va a decir santo Tomás, un temor de siervo, no un temor filial, como el que decíamos recién de los santos, que solo temen ofender a Dios. Es un temor de siervos. No es tan perfecto como el otro. Pero es un temor que sí tiene presente el amor. Es el temor de quien dice, yo amo a Dios. Yo no lo quiero ofender, pero en este momento, si no pienso en el infierno, en que si hago este pecado no puedo condenar, no me alcanza ese amor. Por eso el temor ayuda y es un temor que tiene amor. El temor que va a llamar santo Tomás servilmente servil, no de siervo, sino más todavía, no tiene nada de amor. Y es el temor de quien dice, a mí no me importa nada Dios, pero por no condenarme no voy a pecar. Ese temor, por supuesto, no es bueno. No es el temor al cual nos invita la Escritura tantas veces. Tampoco es el temor al cual nos invita aquí San Ignacio. Bien, en el primer punto, entonces, dentro de lo que es el cuerpo de la meditación, voy a explicar lo que nos propone San Ignacio aquí, en esta, propiamente hablando, aplicación de sentido. El santo nos va a invitar a que aquellas cosas que hemos escuchado, olido, palpado, etcétera, los cinco sentidos, y que tenemos guardadas en nuestra imaginación, tratemos de potenciarlas, porque obviamente siempre el infierno es algo muchísimo peor y nos quedamos muy cortos, para lograr, entonces, de alguna manera, sentir con todos nuestros sentidos lo que es estar en el infierno. Entonces va a decir así el santo en el número 66 y siguiente. Ese primer punto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas, las ánimas, como en cuerpos ignios. El segundo, oír con las orejas, llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra los santos. El tercero, oler con el olfato, humo, piedra azufre, centina y cosas podridas. El cuarto, gustar con el gusto, cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia, el gusano de la conciencia. El quinto, tocar con el tacto, es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las ánimas. Bueno, el verme de la conciencia es la conciencia que remuerde eternamente, remuerde eternamente por no haber hecho las cosas bien para salvarse, teniendo a un Dios tan bueno de nuestra parte. No era tan difícil salvarnos, piensa un condenado. Bien, pueden hacer esto con mucho provecho, pueden detenerse aquí si tienen facilidad para esto, es de mucho provecho. Hay santos que han tenido no solamente visiones del infierno como algunas que voy a relatar aquí, sino como Santa Teresa de Ávila que ha podido estar en el infierno y sentir lo que ahí se sufre. Le ha cambiado la vida. Ella dice que es una de las mercedes, de las gracias más grandes que Dios le dio en la vida. O sea, tratar entonces, o como decía aquel santo, si bajar al infierno, en la tierra, en la vida, para no bajar después de muerto. Si pueden hacer esto, entonces con mucho provecho lo hacen. Y esto es lo que nos propone San Ignacio. Lo hacen entonces como dedican toda la media hora o la hora que hagan de meditación en esto. Yo voy a dar un poco más de materia en dos puntos siguientes, por si les es de provecho hacerlo también de esta manera más meditativo, o simplemente si esto ilumina un poco más para hacer la aplicación de sentido. El segundo punto entonces, el infierno, una verdad revelada. Nosotros tenemos que tener presente que hoy en día no está muy de moda hablar del infierno. Va a decir el padre de Castelán y un gran jesuita argentino, nunca estuvo de moda el infierno. De todos modos, es una verdad que está clarísima en el Evangelio. Y si uno no quiere aceptar el infierno, tiene que hacerse de otra religión. O está creyendo en otro Jesucristo. O toma la palabra de Dios como si fuera palabra del vecino de la esquina. El Señor es clarísimo en su palabra. Es la misma verdad la que nos está hablando. Es algo revelado. Y si no me gusta, si me duele, bueno, seré yo que tengo que adaptarme a esa verdad y salvarme. Y no que Dios tiene que adaptarse a mí o que la verdad tiene que adaptarse a mí. Yo voy a citar, in extenso, pero solamente de un Evangelio, de San Mateo, las veces que el Señor hace referencia explícita al infierno o indirectamente nos habla de él. Ya en Mateo 3.12, Juan Bautista habla de un fuego que no se apaga. Mateo 5.20, después voy a citar solamente los versículos, siempre estoy en Mateo. Porque os digo, dice el Señor, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no entramos en el reino de los cielos, quedamos afuera. No está hablando de el infierno. Mateo 5.29, el Señor nos habla tan fuerte y tan claro de que hay que evitar el pecado. ¿Por qué? Justamente por el peligro de la condenación. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado en la ajena. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la ajena. Obviamente que no hay que entenderlo en sentido literal, pero sí en sentido literal, en otro. Un poquito acomodado, pero no deja de tener la fuerza del sentido literal. Si hay algo en mi vida que me quita la gracia, que me aparta de Dios, pues entonces tendré que apartar eso de mi vida, aunque me duela, como si fuera a cortar una mano, un miembro del cuerpo. También en 7.13 al 14. Entrad por la entrada estrecha, dice el Señor, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. No pocas vocaciones religiosas a lo largo de la historia se hicieron tales por asegurarse la salvación, por el miedo a que el mundo los tragara y los hiciera perder definitivamente. 7.19 Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. 7.21 al 23 No todo el que me diga, dice el Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos buscando los ejercicios, conocer y hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temer más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la hiena. El santo temor de Dios, del cual estuvimos hablando recién. 13.47 También es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Puede ser más explícito el Señor en lo que nos dice? ¿Puede hacer falta aclaraciones? ¿Cómo puede una persona decir que el infierno no existe, o que está vacío, como lo dicen hoy en día, como se enseña en la catequesis a veces? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacen para entender de una manera tan diferente las palabras del Señor? 18, 7 y siguientes. Hay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Y repite el Evangelio las mismas palabras que recién hablaba de Gena, y ahora lo dice más explícito todavía. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la jena de fuego. En la parábola del banquete de bodas va a decir el Señor, cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado allí, aquí, sin traje de bodas? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y un poco más adelante, en 24.48, lo de Rezina era en 22.11. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi Señor tarda y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. La parábola de los talentos, Mateo 25, 26 y siguientes. Mas su Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. En el juicio final del Mateo 25, 44 y siguiente, ya esta cita es muy conocida, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Tuve sed y no me disteis de beber. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Por qué esta insistencia en citas y demás para que nos convenzamos de que realmente es verdad? Es una verdad revelada, clarísima. Estoy hablando de citas solamente de un evangelio. Faltan los otros evangelios, faltan el resto de Sagrada Escritura, faltan los padres de la iglesia, falta el magisterio. Bien. Convencernos de una verdad que nos puede dar miedo, y ojalá nos dé miedo, para decidirnos a alejarnos de allí, mediante una vida santa, y también decidirnos a ayudar a otros a alcanzar la salvación, la santidad. Como tercer punto, quería hablarles de dos revelaciones privadas, una a los pastorcitos de Fátima y otra a Santa Faustina Kowalska. Comienzo por los pastorcitos de Fátima, perdón, comienzo por Santa Faustina Kowalska, que va a decirnos así, es la santa de la misericordia, es decir, la santa a la cual el Señor le mostró verdades que están en el evangelio, pero haciendo mucho hincapié en que es misericordioso y compasivo y perdona, pero así todo le mostró el infierno, porque la misericordia no se contrapone con la justicia. Dice así la santa, hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Hago un paréntesis. Hay dos penas en el infierno, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es haber perdido a Dios, esto que dice ella, la primera pena, es no poder estar con Dios. Esa es la pena de verdad del infierno. Lo otro, la pena de sentido, el fuego y todas las demás cosas, son menores a la pena de daño. San Alfonso María de Ligorio va a decir todas las demás penas comparados con esta pena, la de daño. Apenas y son penas. Nos llama más la atención el fuego y eso, pero lo terrible del infierno es no poder estar con Dios para toda la eternidad. Es como que aquí en el mundo, en la tierra, en la vida, en el peregrinar terreno, podemos confundirnos con este cuerpo que estamos unidos y demás. Bien, creernos que la felicidad está en las cosas terrenas y no pensar. Ahora, separado el cuerpo y el alma, se da esa claridad total de que estamos creados para Dios y que nuestro fin, nuestra felicidad, está en Él y sentir que eternamente vamos a estar separados de Él. Ese es el dolor más grande. Una separación que, como va a decir San Juan Pablo II, es más el hombre que se separa de Dios que Dios es el que se separa del hombre. Es simplemente Dios quien respeta nuestra libertad. El segundo tormento, el continuo remordimiento de la conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará el alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para las distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, donde un tormento se diferencia de otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerle. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa y miren qué interesante para nosotros que estamos meditando esto. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. ¡Qué terriblemente sufren allí las almas! Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. ¡Oh, Jesús mío! Prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. termina haciendo una declaración muy fuerte de lo terrible que es el pecado. Más terrible que el infierno. Y como decíamos entonces también unas palabras sobre los pastorcitos de Fátima tomándonos sobre todo de las declaraciones de Sor Lucía la primita que no falleció que quedó en vida para contarnos todas estas verdades. Ellos vieron varios secretos y uno de los secretos que caló muy hondo en ellos todos, ¿no? Porque estuvieron dispuestos a ir a la cárcel antes que develarlos pero el misterio el secreto sobre el infierno y fue sobre todo a Jacinta a quien más le caló hondo así como le había calado más hondo a Francisco el hecho de consolar a Jesús de haberlo visto triste al Señor. Dice así Sor Lucía por pedido del obispo de Fátima Excelentísimo señor obispo dije ya a vuestra excelencia en las anotaciones que le envié una vez leído el libro Jacinta que ella se impresionaba muchísimo con alguna de las cosas reveladas en el secreto. Ciertamente era así al tener la visión del infierno se horrorizó de tal manera que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para salvar de allí algunas almas. Bien ahora respondo yo al segundo punto de su interrogación que de muchos sitios hasta aquí me ha llegado. ¿Cómo es que Jacinta siendo tan pequeñita se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de mortificación y penitencia? Me parece a mí que fue debido primero a una gracia especialísima que Dios por medio del inmaculado corazón de María le concedió. Segundo viendo el infierno y las desgracias que las almas allí padecen. Algunas personas incluso piadosas no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno para no asustarlos incluso ahora ni se quiere hablar a los adultos. Sin embargo Dios no dudó de mostrarlo a tres y una de ellas contando apenas seis años y él sabía que había de horrorizarse Jacinta hasta el punto de casi me atrevería a decirlo morirse de susto. Con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir el infierno el infierno qué pena tengo de las almas que van al infierno y las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego y asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las oraciones que nuestra señora le había enseñado o Jesús mío perdónanos porque rezamos entre misterio y misterio y permanecía así durante largo tiempo de rodillas repitiendo la misma oración de vez en cuando me llamaba a mí o a su hermano como si despertara de un sueño Francisco Francisco vosotros rezáis conmigo es preciso rezar mucho para librar las almas de infierno van para allá tantas tantas otras veces preguntaba por qué nuestra señora no muestra el infierno a los pecadores si ellos lo vieran no pecarían para no ir allá has de decir a aquella señora que muestra el infierno a toda aquella gente se refería a la gente que estaba en covadería en el momento de la aparición verás cómo así se convierten después medio descontenta me preguntaba por qué no dijiste a nuestra señora que mostrase el infierno a aquella gente lo olvidé le respondí también yo lo he olvidado decía ella con aire triste qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno no sé tal vez el pecado de no ir a misa los domingos de robar de decir palabras feas de maldecir jurar y sólo así por una palabra van al infierno claro es pecado respondía en diálogo de Jacinta con su prima Lucía qué trabajo les costaría el estar callados e ir a misa qué lástima me dan los pecadores si yo pudiera mostrarles el infierno algunas veces de una manera repentina se agarraba a mí y me decía yo voy al cielo pero tú te quedas aquí si nuestra señora te lo permitiera di a todo el mundo cómo es el infierno para que no cometan pecados y no vayan allá otras veces después de estar un poco de tiempo pensando decía tanta gente que va al infierno tanta gente en el infierno para tranquilizarla yo le decía no tengas miedo tú irás al cielo voy voy decía con paz pero yo quisiera que toda aquella gente fueran también allá cuando ella por mortificarse no quería comer yo le decía Jacinta anda ahora come no ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen más de la cuenta cuando durante la enfermedad iba algún día a misa le decía Jacinta no vengas tú no puedes hoy no es domingo no importa voy por los pecadores que no van ni los domingos si alguna vez oía alguna de esas palabras que alguna gente hacía alarde de pronunciar han sido blasfemias se cubría la cara con las manos y decía Dios mío no saben estas gentes que por pronunciar estas cosas pueden ir al infierno Jesús mío perdónales y conviértelas cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios qué lástima Jesús mío yo rezo por ellos y ella repetía la oración enseñada por nuestra señora oh Jesús mío perdónalos etcétera recordemos Jacinta tenía 6 Francisco tenía 9 y Lucía tenía 10 añitos en algunos momentos le preguntaba dice Lucía Jacinta ¿en qué piensas? y no pocas veces respondía en esa guerra que ha de venir en tanta gente que ha de morir y ir al infierno qué pena si dejasen de ofender a Dios no vendría la guerra ni tampoco irían al infierno tanto impresionó a Jacinta la meditación del infierno y la eternidad que a veces jugando preguntaba pero oye después de muchos muchos años el infierno no se acaba y otras veces y los que allí están en el infierno ardiendo nunca se mueren y no se convierten en cenizas y si la gente reza mucho por los pecadores el Señor los libra de ir allí y con los sacrificios también pobrecitos tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos después añadía qué buena es esa señora la Virgen y nos prometió llevarnos al cielo recuerdo que el infierno es para siempre las almas de allí no salen que tampoco son aniquiladas de ahí entonces lo profundo de estas verdades que estamos meditando termino con lo que decía San Juan Pablo II en Fátima al beatificar a los pastorcitos con su solicitud materna la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor que ya ha sido muy ofendido su dolor de madre la impulsa a hablar está en juego el destino de sus hijos por eso pedía a los pastorcitos rezad rezad mucho y hacer sacrificios por los pecadores pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas la pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores un día cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama la Virgen María fue a visitarlos a su casa como cuenta la pequeña comillas nuestra señora vino a vernos y dijo que pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores le dije que sí sigue el Papa y al acercarse el momento de la muerte de Francisco Jacinta le recomienda da muchos saludos de mi parte a nuestro señor y a nuestra señora y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio sigue diciendo el Papa que todas las mortificaciones y penitencias le parecían poca cosa con tal de salvar a los pecadores termina diciendo el Santo Padre el mensaje de Fátima es un llamado a la conversión alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón que con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó en la tierra la meta última del hombre es el cielo su verdadera casa donde el Padre Celestial con su amor misericordioso espera a todos Dios quiere que nadie se pierda por eso hace dos mil años envió a la tierra a su hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido Lucas 19 él nos ha salvado con su muerte en la cruz que nadie haga vana esa cruz pidámosle a María Santísima en el coloquio pidámosle a la Señora nuestro Padre la gracia entonces de no esquivarle a considerar estas verdades que son fuertes son profundas son difíciles son duras son cosas a las cuales por instinto uno querría ni mirar pero es lo mismo que si uno tiene una herida y no la quiere mirar y por eso no la cura animarnos entonces a enfrentar esta gran verdad del infierno y que nos ayude entonces a decidirnos a alejarnos lo más posible de él que significa esto buscar la santidad con toda la fuerza y también como decíamos al principio que esto nos motive a que otros también puedan alcanzar el cielo salvarse es decir que nos haga grandes apóstoles del corazón del Señor Ave María Purísima sin pecado con ser que nos haya